Primicia de crónica Sur de la ciudad de Buenos Aires Denunciaron que Caco merodeaba armado por el barrio Policías de la ciudad lo detuvieron Pidieron testigos y lo revisaron No tenía armas, aparentemente Le tocaron la entrepierna y encontraron algo duro Cuando quieras, Nero No me quiero, dale Sí, trae los testigos Muchacho, acérquese, por favor Ojo, ojo como la van, ojo Espera, 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 que me viene gente Ahora Bueno, sácalo, sácalo, sácalo directamente, sácaselo Tenía la pistola debajo del calzoncillo Para mí notail, ¿verdad? A través de la piscina que fue me y victoria Seguild mi consistencia Luego, esa planta está con nuestra espina Nos veía, habrá definido Pero es que sin todos los acércitos Pues noessential, tu opinión Ahora Dmicro Improjen Y mirar tu resonancia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Especialista en policiales y le vamos a preguntar, ¿qué pasó? Bueno, lo escondió en el lugar que él consideró más seguro, evidentemente el arma, donde podía no ser descubierta, se tenía mucha fe, evidentemente. El señor o el chico este, que los vecinos lo habían visto con el arma, alertan a la policía de la ciudad, él se le escondió en el lugar donde creyó que nadie iba a revisarlo. Acá lo estamos viendo en la pantalla. Cuando la policía lo palpa, en principio entre las ropas no se lo encuentra, pero bueno, después le llamó la atención un determinado lugar del cuerpo. Y bueno, ahí sí, llamaron a testigos, si bien ese procedimiento ya se estaba haciendo con testigos. Claro. ¿Ves que está revisando? Pensaban que lo tenía en los lugares donde suelen guardarse, ¿no? Entre la campera, revisan bien la campera buscando el arma que los vecinos habían dicho que este joven tenía encima. Le revisan la campera, le revisan la campera, le van sacando todo lo que tiene puesto, siguen por el pantalón, ahí tampoco encuentran nada, encuentran en los bolsillos, la tarjeta sube y profilácticos, siguen revisando, revisan, revisan y no encuentran el arma. Sí, esto llama la atención de que quizás más que un robo estuviéramos frente a alguien, podría ser que estuviera buscando para una violación, lo cual sería muchísimo más grave, ¿no? Porque se llevaba a los profilácticos encima. Hasta que bueno, en ese momento que están revisándolo y revisan todo y revisan todo y no encuentran, evidentemente tocaron algo que era más duro, era que era duro. Sí. Y bueno, ahí llamaron a los testigos, pidieron que se acercaran porque intuían dónde estaba el arma, pero bueno, y ahí es cuando... Ahí está el momento, ¿no? Claro, el señor se tenía, o se tenía fe o creía que era un lugar seguro, ¿no? De que ahí le iba a parecer que era... Muy seguro no era, ¿no? No, porque se dieron cuenta, entonces ahí empiezan, piden a los testigos para que vean bien el procedimiento y sacan el arma. Escuchame una cosa, cuando pasan este tipo de casos, que se encuentran pistolas de esta manera, ¿quién las pericia después? Yo la primera vez que veo que alguien esconda el arma ahí, pero la va a tener que peritar el perito de cualquier forma, que perita cualquier otro arma que haya sido encontrada en otras circunstancias. Yo es la primera vez, por lo menos que veo, que la esconde directamente dentro del calzoncillo, porque bueno, a veces, de forma superficialmente, ¿no? Pero ya metida adentro de la ropa interior... Qué momento, ¿no? Sí, él creyó que estaba segura, pero bueno... Sí, pero no estaba segura. No, no estaba segura. Bueno. Bienvenido.